A todos los artistas que quieras escuchar, Mi Bar El Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Bueno, seguimos con más mujeres de género popular y en este caso es Natalia de la Torre. Natalia, bienvenida. Muy buenas noches para ti y por supuesto para todos los televidentes de Mi Bar El Magazine. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, quiero que nos cuentes un poco de la experiencia de estar aquí en la revista porque ahí podemos verte todos los televidentes. Bueno, claro que sí, es para que todos estén pendientes porque van a haber muchísimas sorpresas y ya pues teniendo el apoyo de todos los televidentes de Mi Bar El Magazine y acá esta noche está espectacular, compartiendo con grandes artistas y bueno, feliz. Claro que sí, estoy segura que sí. Y bueno, ¿qué podemos encontrar ahí en la revista de pronto, información tuya? Claro que sí, encuentran mis redes sociales, cómo me pueden contactar, mejor dicho, ahí encuentran el resumito de todo, un poquito. Muy bien, muy bien, bueno y bueno, de pronto estás estrenando una canción en este momento para que nos cuentes y otra vez recordemos. Bueno, ya para este 2018 voy a lanzar una canción que se titula Me Hacen Los Mandados que grabé y bueno, espero que todos los televidentes y los oyentes pues les gusten. Me Hacen Los Mandados, ¿me parece? Ah, Me Hacen Los Mandados, mejor dicho, está como buena, buena, buena el título. Sí, sí, el título ya, crea polémica. Total, yo creo que te va a ir muy bien y si nos cantas un pedacito como para que nos quedemos ahí antojados. Bueno, claro que sí, el grito dice, si alguien más quiere yo me voy a enamorar, no será por despecho quiero que te quede claro, a mí tus recuerdos dejaron de hacerme daño, y lo que hagas ya me tienes sin cuidado. Ahí les dejo un poquito. Ay, no, y nos dejaste, por dicho, antojadísimos. De verdad que sí, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues que la pases muy rico y pues danos tus redes sociales para que otra vez recordarlas y que estén pegados contigo. Bueno, gracias a ti, por supuesto a todos los televidentes, aquí les dejo mis redes sociales, en Facebook me encuentran como Natalia La Torre, Instagram Natalia La Torre Cantante, Twitter, arroba Natalia, aquí en Bajo La Torre y Twitter, arroba Natalia, aquí en Bajo La Torre, perdón, y YouTube, en el canal de YouTube Natalia La Torre, así sencillito. Mejor dicho, facilito, de verdad muchas gracias por estar con nosotros y que disfrutes la fiesta. Bueno, a ti muchas gracias, por supuesto a todos los televidentes de mi bar, el magazine.